Henry Paul fue el conductor del accidente de la muerte de la princesa Diana y Dodie Alphayette en el túnel del Alma de París. Una investigación encontró que el hombre de 41 años fue el culpable de la muerte de Diana y de Dodie, pero los familiares y amigos de Henry creen que él se convirtió en el chivo expiatorio de un encubrimiento. En el vídeo de hoy te explico las evidencias que me llevan a creer que la familia y los amigos de Henry Paul están en lo cierto. Comenzamos. Henry Paul fue declarado muerto en la escena del accidente que mató a la princesa Diana en un túnel de París el 31 de agosto de 1997. Las investigaciones británicas y francesas y una investigación aparte sobre la muerte de la princesa de Gales encontraron que Paul estrelló el Mercedes S280 mientras estaba borracho, pero su padre y su familia creen que el choque fue el resultado de un juego sucio. ¿Pero quién fue Henry Paul? Henry Paul nació el 6 de julio de 1956 en la costa oeste de Francia a unas 300 millas de París. Se unió a la fuerza aérea francesa cuando tenía poco más de 20 años y se fue a la edad de 29 habiendo alcanzado el rango de capitán. Después de dejar la fuerza aérea se dedicó a la seguridad y luego se convirtió en asistente del director de seguridad en el Hotel Rich de París. Paul había sido jefe interino de seguridad en el momento de su muerte y tenía la ambición de asegurarse el puesto de forma permanente. El hombre de 41 años tenía la reputación de ser un hombre de acción al que también le encantaba estar rodeado de celebridades y conocer gente de alto perfil. Una investigación sobre la muerte de Diana escuchó que había sido tratado por privado por alcoholismo pero su familia negó que tuviera un problema con la bebida. ¿Cómo llegó a llevar a la princesa Diana la noche en que murió? Pues Paul ya había recogido a la princesa Diana y a Dodi al Fayette en el aeropuerto de Le Bourget en las afueras de París la mañana del 31 de agosto de 1997. Más tarde llevó a Diana un viaje de compras antes de terminar su turno pero luego accedió a regresar al hotel y conducirla a corta distancia hasta el apartamento de Fayette cerca del Arco del Triunfo. Se dijo que estaba emocionado ante la perspectiva de pasar tiempo con la princesa. Falta un periodo de tres horas entre el final de su turno y su regreso al hotel que sigue siendo un misterio. Los resultados del análisis de sangre de la autopsia de Paul sugieren que pasó la tarde bebiendo y se descubrió o eso dicen en la investigación que estaba tres veces por encima del límite francés de conducción bajo los efectos del alcohol. La evidencia contundente de una factura del bar Rich muestra que tenía dos Ricards, un licor de anís francés, que bebería mientras esperaba que Diana y Dodi salieran del hotel. ¿Cómo se comportó Henry antes del accidente? Pues una investigación sobre la muerte de Diana en 2008 encontró que los fotógrafos, paparazzi y Henry Paul fueron los culpables del asesinato. Se escucharon los testimonios del personal del bar que trabajaba en el Rich en aquella fatídica noche y Alain Wilmeth dijo que Paul estaba borracho y que había estado caminando como un payaso horas antes del accidente. Alain dijo pudo ver primero que a través de sus ojos y también en la forma en la que hablaba pero más especialmente por sus ojos vidriosos. Eran brillantes, muy abiertos y estaba visiblemente en una condición anormal. Caminaba simplemente como un payaso. Las imágenes del Rich no muestran ninguna evidencia del comportamiento ebrio que describe Alain. Sin embargo, las imágenes de seguridad reveladas por primera vez en la investigación lo muestran saludando a los fotógrafos momentos antes de que Diana y Dodi abandonaran el hotel. Por eso se dijo en el tribunal que Paul había incitado a los fotógrafos a que esperaran diciendo que bueno que harían una carrera y no podrían alcanzarlos. El Mercedes tomó la ruta directa al apartamento de Dodi y después de salir del Rich ingresó en el túnel del alma viajando alrededor del doble del límite de velocidad permitida. ¿Qué creía la policía y el jurado de la investigación sobre Henry Paul? Después de 22 horas de deliberaciones durante cuatro días un jurado de investigación dictaminó que Diana había sido asesinada como resultado de que Paul conducía ebrio y era perseguido por los fotógrafos. El jurado leyó lo siguiente. El choque fue causado o contribuido por la velocidad y la forma de conducción del chofer del Mercedes. La investigación de la operación Paguet de Schollinger investigó acusaciones criminales de una conspiración llevada a cabo en suelo británico para matar a Diana y Dodi. El informe de 832 páginas compilado por un equipo de 14 policías concluyó que las acusaciones de conspiración no tenían fundamento. Os lo dejo aquí para que lo podáis ver. Refiriéndose al señor Paul dijo que la concentración de alcohol presente en su sangre en el momento de su muerte inequívocamente habría afectado negativamente su capacidad para controlar con seguridad un vehículo motorizado. El único superviviente del accidente, el ex guardaespaldas Trevor Reed Jones, se ve que también dijo que creía que la bebida que había consumido Henry Paul había sido la causa del accidente. Él dijo en 2007 que el accidente ocurrió porque Henry Paul estaba tomando bebiendo alcohol y conducía el vehículo al mismo tiempo. Y ahora analicemos realmente a Henry Paul para descubrir la verdad en este enrevesado caso. El blanco fácil, el culpable por excelencia, el San Benito automático es del conductor. Y es que desde que naciera la industria automovilística no podemos negar que esta cultura o creencia popular de que dentro de un coche la responsabilidad es única y exclusivamente del conductor. Al menos inicialmente todos pecamos de señalarle directamente y justificarlo siempre en el alcohol, las drogas o el despiste, la temeridad o la velocidad y ya si eso después escuchamos lo que dicen las evidencias. En este caso en concreto, tan controvertido y con el conductor fallecido, ¿qué mejor que cargar el peso sobre él? ¿Quién sospecharía de lo contrario? Es muy simple. Lo primero que se piensa tras un accidente es que estaría haciendo el conductor para darse ese golpe. Pues listo, fin de la investigación. Nadie lo cuestionará porque es tan creíble y pasa tantas veces que por qué no. Pues yo no estoy tan segura de que todo lo que se despotricó de este hombre, el conductor del coche en el que falleció Diana, íbamos punto por punto a conocerle y a conocer esta situación que rodeaba su trabajo en aquella fatídica noche. Lo primero que se dijo obviamente fue el tema de la velocidad. Vale, en este caso podemos comprar el hecho del que ese vehículo circulaba a mayor velocidad de la recomendada, permitida o bueno, en ese intento desesperado por evitar el acoso de los paparazzi, sin que esto justifique, bueno, para que nos pongamos en tesitura. Henry Paul no era ni de lejos un conductor novato. Se había formado y tenía experiencia conduciendo coches y concretamente automóviles Mercedes. El siguiente punto que se le adjudicó fue el alcoholismo. Bien, pues apareció oportunamente una doctora o psiquiatra que aseguraba estar recetándole desde hacía más de un año medicación para combatir su alcoholismo. Así que por ende se afirmó que conducía deprisa, borracho y para colmo empastillado. Durante la operación Paguet, uno de los mejores amigos de Henry Paul, Claude Garrec, declaró lo siguiente. Henry Paul era un hombre fornido de unos 80 kilos, podía tomar algunas bebidas alcohólicas, pero nunca lo ve borracho. Era alguien que siempre podía controlarse a sí mismo y hubo ocasiones en que condujo después de beber, pero esto no afectó su forma de conducir. Él nunca tuvo un accidente. Cuando se le pidió a este amigo que opinara sobre el hecho de que Henry hubiera rechazado la opción de conducir aquella noche por haber estado bebiendo previamente, Garrec respondió que condujer a la noche del sábado 30 de agosto de 1997 le parecía normal. Henry Paul era jefe interino de seguridad en el Reach. Además, Frank Klein no estaba allí, pues se encontraba de vacaciones. Incluso si hubiera bebido alcohol no podría haberse negado. Además, Doddy Alfayette no habría sabido que Henry Paul había estado bebiendo porque él nunca mostraba signos de intoxicación, incluso cuando había consumido más alcohol de lo habitual. Hubiera sido una cuestión de orgullo, bueno, que Henry hubiera dicho Alfayette que no a conducir aquella noche. Siguiendo con sus palabras registradas, no creo que Henry Paul fuera alcohólico, ya que estaba en un momento de consumir alcohol, pero de manera agradable, estándar, como el de todos. Parece ser que se enteró también que Henry Paul estaba tomando medicinas para controlar la dependencia del alcohol solo después de su muerte. Su amigo, solo después de su muerte. Eso jamás se lo contó. Por si esta declaración de un allegado, un amigo no fuera suficiente para pensar que Henry Paul no encajaría de buenas a primeras en el perfil de un alcohólico consumado, la misma operación Paguet incorporó el testimonio de Juan Joquet, quien fuera jefe de seguridad hasta junio del 97 del hotel. Él dijo que durante sus cenas juntos bebían vino con sus comidas y el señor Paul nunca jamás se emborrachó. Solo le vio alguna vez un poco más alegre de lo habitual en las grandes fiestas con mucha bebida en Lelrich, pero en la misma medida que todos los demás. Nada extraordinario. Es más, él recuerda que cuando decía que no podía venir Henry a las comidas los viernes por la noche, mencionaba el hecho de que al día siguiente tenía que estar a los mandos de un avión. Cuando él tenía que volar al día siguiente, Paul se iba a la cama temprano para estar en forma y era una persona demasiado cautelosa para beber. Por si fuera poco, los exámenes médicos a los que todos los pilotos tienen que someterse son de los más completos y un alcohólico jamás lograría esquivarlos o engañarlos. Henry se había sometido a revisiones médicas semanas antes de morir y le habían concedido su licencia de piloto. Nadie lo vio tomar ni un solo medicamento y era un trabajador y un conductor cuidadoso y siempre iba despacio. Solo se podía decir, bueno, que él jamás habría bebido alcohol sabiendo que podría haber tenido que conducir un automóvil y más llevando a la princesa Diana y al hijo de su jefe, lo que lleva a creer que las circunstancias a lo mejor le llevaron a hacerlo. Estos mismos informes recogen la palabra de John Henry, padre de Henry Paul, y lo dejo en último lugar para que los que piensen que este señor puede ser poco objetivo, dada su relación con el señalado, pero las declaraciones de todos coinciden y mucho. El padre dijo que su hijo no era el tipo de persona propensa a emborracharse o a beber más de lo sensato. ¿Y por qué son tan relevantes estas declaraciones? Pues bien, porque son bastante contradictorias con la imagen que los mismos informes tratan de vender sobre Henry Paul, un alcohólico depresivo y medicado al que al parecer nadie de su entorno conocía, ni sus amigos ni su familia. ¿Se puede esconder esto de semejante manera? Después del accidente se dijo que Henry Paul llevaba tiempo tomando una fuerte medicación, autal, noctamide, prozac y tiapridal, y su autopsia aseguró que su organismo contenía carbos y hemoglobina, alcohol, floxetina, norfloxetina, tiaprida, cotinina y nicotina. Eso sí, era fumador. Encontrándose el albendazol en el cabello. En resumen, que lo llevaba todo encima el hombre, media farmacia y medio bar. ¿Tampoco lo conocían sus seres queridos? ¿Tan mal hacían las pruebas los médicos para el seguimiento de los pilotos? Sin entrar en palabrejos indescifrables, dejan claro que entre las asociaciones no recomendadas, tras el consumo de triapizal, se encuentra el conducir y el consumo del alcohol, ya que es un efecto sedante. Durante el tratamiento con tiaprida debe evitarse la ingesta de bebidas alcohólicas y la administración de fármacos que contengan alcohol. El ormetazepam es una benzodiazepina de acción corta. Actúa incrementando la actividad de un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro al facilitar su unión con el receptor gabaérgico. Así que para traducirlo y realizar una primera conclusión rápida, mejor lo vemos en imágenes. ¿Lo veis? No sé, pero a mí y a otros profesionales que analizaron estas imágenes no me parece la típica cara de quien va de alcohol, medicamentos y somníferos hasta las cejas. Y si hago hincapié en todo esto con cierto reintentín es porque las acusaciones fueron tan descarnadas que sólo faltó tildarle de loco asesino y no todo cuadraba. En 1999 una investigación de Francia oyó que Paul, quien conducía a los efectos del alcohol y de medicamentos con prescripción médica como hemos visto, era el único responsable del siniestro. No sólo eso, también se dijo que como jefe de seguridad del hotel Rich había incitado a los paparazzi a que desesperaran a Diana y Dodi fuera del hotel. Es decir, no sólo los mata temerariamente sino que para empezar fue el instigador de la persecución. En el año 2008 el jurado de la operación Paguet emitió un veredicto de homicidio involuntario por parte de Paul y de los paparazzi que perseguían al vehículo. Ahí es nada, una tragedia de este parangón, un accidente con más interrogantes que respuestas y una sucesión de hechos donde parecen salir cosas sospechosas en cada esquina y se termina acusando al conductor muerto. Y que se olvide cuanto antes todo el tema. Y no es una culpabilidad liviana, pues según los análisis de sangre del informe fechado en septiembre del 97, los niveles de alcohol en el cuerpo de Henry Paul eran tres veces superiores al límite legal permitido en Francia, 1,75 gramos por litros de sangre. Y aquí comienza una pelea y un contraste de informaciones y teorías que marean a cualquiera. Pues bien, un patólogo inglés contratado por Paguet atacó duramente estas afirmaciones y en respuesta y para defenderse de las dudas, las autoridades francesas procedieron a efectuar un tercer análisis empleando para ello el humor vítreo del ojo de Henry Paul, lo que confirmó el elevado consumo de alcohol y la presencia de antidepresivos. Pero claro, no dejaba de comentarse que el nivel de alcohol presente en la sangre de Paul era inconsistente con su comportamiento, como vemos, propio de una persona sobria, tal como declaran sus conocidos y muestran las imágenes captadas por las cámaras de circuito cerrado del Rich, poco antes del accidente. Sin embargo, para seguir tirando todas estas teorías favorecedoras abajo, el profesor Robert Forrest, patólogo forense, explicó que una persona con elevada tolerancia al alcohol sería capaz de parecer más sobria de lo normal y que, por ende, las imágenes no eran vinculantes o influyentes en ese sentido. Ni qué decir cabe que las familias de Dodie y Henry Paul no aceptaron los resultados de esta investigación francesa y se comenzó una guerra de acusaciones, informes e investigaciones paralelas. Es decir, unos estaban empeñados en que sí que estaba bebido, otros en que todo estaba manipulado. Comenzó a barajarse la posibilidad de que las muestras de sangre hubieran sido cambiadas o alteradas. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, por unas incongruencias como las siguientes que os voy a mostrar. Unos test practicados en Francia por ToxLab demostraron la existencia de una saturación del 12,8% de hemoglobina de carbono en la sangre, una combinación del pigmento portador de hierro de la sangre y monóxido de carbono. Para que me entendáis, un fumador posee normalmente alrededor de un 10%, por lo que el resultado no es inusual si Paul había estado fumando cigarrillos en las horas previas a este accidente. Sin embargo, otro test posterior mostraba que el chofer tenía un porcentaje del 20,7% al momento de su muerte. ¿Cómo es posible misma sangre y diferentes resultados? ¿Es eso posible? Pues bueno, de ser cierto, el ratio de dispersión de este monóxido de carbono habría implicado que Paul tenía realmente un 40% de saturación pocas horas antes del siniestro y, por lo tanto, apenas habría podido ser capaz de moverse con normalidad. Y es que dicho porcentaje se corresponde ya directamente con un estado de intoxicación propio de quien inhala monóxido de carbono hasta morir. Si por ende alguna de las dos muestras ha sido manipulada, ¿cuál creemos y qué se debe a este hecho? Fuera como fuese, hay otro dato de la autopsia que no se puede ignorar. La ausencia de daño hepático. Y esto no hay quien lo justifique o adorne, señores. El alcoholismo crónico debe manifestarse en el hígado, sí o sí, y se detecta mediante el examen de secciones del tejido, ¿no?, de este órgano. Mucho antes de que aparezca la cirrosis existe el hígado graso y antes del hígado graso la hepatitis alcohólica, que es la inflamación del hígado. Si el hígado de Henry estaba en perfecto estado, la teoría de su alcoholismo se desmonta completamente y quizá con ello todo lo demás. Recapitulando, el análisis de CO2 realizado únicamente en el cuerpo de Henry Paul levanta ciertas ampollas. O bien hubo una fuga significativa de CO en el compartimento de pasajeros del conductor del automóvil, cosa que no puede contrastarse porque no se analizó la sangre de los demás fallecidos. O bien hubo alguna otra evidencia visual sobre los tejidos de Paul que identificaría el forense en la autopsia y que tampoco se especifican. En realidad el asunto del CO no aporta nada, solo confusión. Quizá fue un torpe movimiento o un error a la hora de querer mezclar o cambiar los resultados. Porque además esta conclusión contradice directamente la versión de que Henry Paul murió en el acto, pues si hubiera inhalado CO implicaría que habría tenido que respirar después del choque, no hubiera muerto en el acto entonces. Así que alguna de las dos afirmaciones es falsa o está sacada de contexto. Por un lado ya sabemos que todos señalaban al alcoholismo de Henry Paul y la ingesta de medicamentos. Por otro comenzó a sonar con fuerza el hecho de que esas analíticas no se correspondían con las muestras reales del fallecido. Tanto así que el 9 de diciembre de 2009 se tuvo que confirmar que las muestras de sangre con altos niveles de alcohol eran en efecto del conductor del vehículo mediante una comparativa con las muestras aportadas por los padres de Paul demostrando que la sangre analizada pertenecía a Henry y también que la misma presentaba tres veces el límite legal permitido en Francia de alcohol. Y punto. No se hable más. Al final siempre se cerraba igual. Pero los interrogantes sobre los diferentes resultados del monóxido de carbono, del CO, así como las dudas razonables sobre su estado de embriaguez, nunca terminan de resolverse satisfactoriamente. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Conspiración o torpeza médica sin precedentes? La operación Paguet fue un despropósito total, un insulto a quien tenga dos dedos de frente y maneje evidencias, testimonios y pruebas tangibles y fidedignas. Aquello fue un teatro mal orquestado que se ha ido dejando estar y olvidar, nadie sabe por qué realmente y sin terminar de afirmar ni coincidir con los cientos de teorías contra la corona. Sí puede sospecharse que algo hay que todos se han empeñado en camuflar porque si no, no tiene sentido la forma tan nefasta en la que se llevaron a cabo las investigaciones. En este caso lleno de misterio interrogante, sólo las personas ausentes, como Henry Paul, podrían contar la verdad y, por desgracia, él ya nunca lo hará. Gracias por ver el video.